Personas que eso dicen O sea, pedir mi eres curioso Por ejemplo, cuando él a veces me manda así como para la sopa Dice así va, él dice, pues nosotros venimos a sentir Ya lo mandó y a veces... Y él ha hecho un grupo con nosotros Ajá, se ha hecho un grupo Para la sopa, Maruchan Para visitarnos a comer Y a veces... Que lo meta decirle Venga dijo el mensaje Vaya quiero comer ahora con tu puta Así nunca vamos, ¿eh? Más de la sopa Sí, dos mil perdón No, porque no me agregué No, es que vi que... Te gusta porque me relajé y todo así, sí A la otra le ha puesto a Maruchan ¿Vos a pedir? Es que nosotros... Ya nos perdimos porque también teníamos un grupo con Chile y Mexicano Ah, no, es mentira Pero, pues más agradecidos que no venían a... Ya nadie mandó por el menudo a Stopago Sí Los Chilees mexicanos teníamos un grupo Y malas apelación a las cosas Yo voy a abrir uno hoy, a ver es que no vaya la pierde aquí una vergüenza vergüenza para ganar y está pendiente todavía porque algo también le voy a hacer de castigo porque ustedes saben que los principios de 4k jamás en la vida han sido eso nada nada de eso nada de eso está prohibidísimo que se haga por un integrante del 4k entonces que venga kevin hacer eso y que prácticamente manche el nombre de los demás como dijo la alguien por acá la yohana que después van a la vez y también que van a decir que después todos los relacionamos así va con él y él me mira cuando vaya a algún lado si me si me vuelve yo como no quiero nada y es que es diferente cuando tiene una amistad ya con una persona pero ya me estaba y así como la nayeli con la sandra por tío la norma con los elmer que tiene y así va no pero de cada quien cada quien cada quien cada quien no es que hay cada tiempo y espero pero ya imagínate sí sí porque tiene confianza le digo él manda me haciendo de ella ya soy yo si soy una periche va pero ha descarado cabal pero cosa porque no tiene necesidad pero lo que están aquí la verdad tiene necesidad de pidiendo pero ya a mentir que porque yo no les doy comida y que se desmayó de hambre eso decir que don jody no nos da de hartar y lo que falta gracias a dios por eso gracias a dios entonces nanny yo para mí ya acabó y también para mí es súper mal porque sabe cuando él entró pues la necesidad que soy gran y tiene que dar por lo menos gracias a dios de que nos están dando me dejaron botado porque a mí me comentó eso y yo como tengo bastante ropa no lo apoyé y nunca no podía y el chugas también ah y y y y y y y y y no todavía más 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 cafecita y éste y éste también que alejandro quería usar unos zapatos de él para una serie que vino a salir y se los negó los zapatos camaradas zapatos y me dijo mira que no traes zapatos hay tal que te queda alguno de raro le dijo usted le negara algo en alejandro está contando en la operación sabe que mejor no sabe quién me cambiaba quien me ayudaba a cambiar mi yo todo y todo mi hermano estaba conmigo hasta jugaba ahí con esa chiquita me operaron en las rodillas y me cambiaba si y lo cambiaste y como no hay hombre pues no no a a dormido todavía ha ha despertar desgraciado que el pues y le negó unos zapatos porque iba la manera que ese día él iba a salir el favor realmente y se vino a las seis de la mañana de allá de San Salvador para venir y estar aquí a las 8 para salir a serie y no traído ni ha preparado y entonces le digo a Kevin que si le metaba los zapatos que no venía preparado sino que digamos que él se quería vestir no iba no iba a lo que iba a hacer entonces yo estaba en el baño cuando él llegó a lo mejor a mí vamos a ver quién te presta alguien y le digo que a Choco que me le prestara no me lo pago de limpiar lo pago de limpiar y todo eso para que me lo entusen y el maje se va a echar la cabeza no me venítele ahorita voy a ir a Camarón y yo le voy a decir a usted va mire ve, andale que le ponemos y yo solo entro más allí y si como se le pide la papa buena, este aparte de esto hasta nuevas te las ha prestado y de todo y nunca hizo yo creo que robaste no me puse con de ropa jajaja cuando te quedaba? bueno que estamos igual ya jajaja como que me digan ayer cuando Papi Chuga se visto bien aquí así pero en la cabada fue en el cocinando porque ahí ahí nos enteramos de todas esas cosas si en la cocinando fue esto es nomás un resumen de lo que pasó si un recuento nada más pero vamos a la a la vergüenza pues o sea que a menos a mí me da pena vergüenza la verdad a José Gámez imagina esa camarada ese ay espéreme y sabe que es lo peor que él dijo que en ningún momento le había dicho eso y le dijo a la mexicana ay papayito le dijo ahorita te traigo el teléfono y te enseño los mensajes de José Gámez y ahí cabalito en los mensajes de José Gámez decía cuando usted le decía que es vía de Miami y todo eso y aún así negándole y decía que no le había dicho eso ajá la live si y que pasó con José Gámez dice no no es que cuando comenzaron los live hasta comenzaba el chupo con sacan y porque no se conocía mucho ajá ajá si mandaba y todo pero hasta ahí si y conmigo hablaba el maestro y yo nunca tampoco llegaba hasta el extremo yo lo que mandaba en los live de tiktok fue hey muchas gracias al final es muy agradecido ahí estábamos a la hora en cualquier cosita y igual pero lo que salía de él pero tampoco yo iba a ser ese tipo de persona para arriba si no o sea y aprovechaste en el momento yo como persona creo que no haría eso pero o sea es que es que mire le voy a decir algo no todas las personas son aquí no todos somos iguales trabajan se va a quedar involucrados o sea usted piensa diferente aquí todos pensamos diferente pero de todos nosotros tal vez uno o dos pueden pensar ajá me siento que está mal porque cada quien uno se está ganando o sea como la gente lo conozca no sé que lo conozcan por el estafador sí pues sí después en todas partes digan miren yo creo que se nos pasó o no cinco o no ay no es que está ganando el récord como aquel que le cuento a don pey así el récord que está haciendo Kevin ahorita el problema es que pero es que él no se está llenando el solo y no se está llenando todo y de camarada sí o sea lo malo que la gente después dice todos de cuatro casos iguales pues pero en realidad en realidad yo puedo decirme lavo las manos y que es él el que ha hecho eso que puede ser una mentira y que lo están aprovechando cosas así así que no en él y él está confiado porque hablo con el guanaca como se llama con la nargoncita con jose gámez con la sugar mami sugar lady la 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 quien quien otro a la madrina del sapo y ya ya les dijo miren fíjate que es que fíjate la reggae y lo hice en un momento que no sé qué estaba pensando y no lo hablan ah no 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 creo ah pero ay discúlpeme y quizás la gente le dijeron ah está está bien te comprendemos va pero ojalá la verdad que 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 cambia dijo la americana la clave la la diva que cambia y que no vuelva a pasar porque si no definitivamente ahí a la primera que yo me entere que vuelva a hacer algo así se llamaba ya nada más aquí en 4k y decir en el 4k lo sacamos por esto y esto así directamente así que ahorita mejor vamos a bañarnos porque este era un recuento nada más aquí aquí hay más chicharroncito por si quieren un poquito más coman coman que si no se van a desmayar niños se van a desmayar niños y frankie ah que sea el primer frankie cierto ahora sí aquí vienen las camarosas ok no quiere comer y no quiere comer y no está comida ay no cabal y si se desmaya ireno es que aquí la verdad no dan ganas de bañar esta cama la verdad no pero démosle mira porque es que voy a estar aquí como 4 horas no mi camarada yo ganas de bañarme y me fijé que ah no voy a mirar cuando fui allá fui a hacer del 2k y yo que me voy así porque ahorita el río va ah yo vi que iba pero nunca pensé que para eso ahí se me mojan las nalgas y me cortó ya lo pude hacer ya lo pude hacer ya lo pude hacer ya lo pude hacer la brisita la brisita te da hay una cacada así bueno son dos cacadas y de bruto me fuimos pero salí en lejos así como una media hora caminando algo así de grande y yo quería ir para así a hacer el 2k por arriba o lejos y cuando me agacho en lo que me agacho estaba una piedra así como entre en la media me golpeo y me raspo aquí para abajo te limpiaste de un solo no hija ni habías hecho el dolor ya no pude ya es que no de un solo es que no de un solo y yo que allí es que está aladita el agua y yo que allí es que está aladita el agua no yo ahí voy a hacer pipi pues ah no le voy a decir le voy a decir